Desde ya, comienza tu observatorio amazónico de información. Comienza tu observatorio amazónico de información. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. En la ciudad de Puerto Ayacucho, el Poder Popular asistió a la jornada de carnetización para la nueva militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, sí, me siento orgulloso de ser amazonense y participar en esta gran carnetización ya que pertenezco al Poder Popular por la Comuna Libertador 1 y le hago un llamado a las personas que no se han acercado aquí al Partido Socialista Unido de Venezuela que se acerquen de verdad a una fortaleza para el Partido de Venezuela. Ser un buen revolucionario y tributar y garantizar el bienestar del país y garantizar el bienestar de nuestras independencias y también garantizar nuestra soberanía que hoy en estos momentos no vemos por la injerencia de los gringos, de los Estados Unidos. Nosotros cada día tenemos que cerrar filas para que nosotros como militantes del PSUV estar allí a la vanguardia y cuidar nuestros espacios que cada uno de nosotros hemos conquistado como Poder Popular. Estamos desde el partido del PSUV sacando el carnet del partido. Hacemos el llamado a toda la juventud, a toda la población, a los adultos mayores, a nuestra adolescencia, a nuestras personas que se lleguen aquí a sacar el carnet del PSUV para seguir contribuyendo a esta revolución, para seguir construyendo el socialismo. Con una extraordinaria participación, el pueblo amazonense asistió al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a incorporarse como nuevo militantes del partido más grande de América. Desde el Estado Amazonas, en las cámaras de Ángel Brito, reportó para ustedes Diana Faría. Para tu Observatorio Amazónico de Información Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Observatorio Amazónico de Información